Y ya me lo imagino el sentado en ese piano de cola con esta cortina para hablarnos del cine, porque hoy es jueves, hoy es día de estrenos y ya está con nosotros Leo Despósito. Buen día, Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. No sé si llegaste a escuchar lo que estábamos hablando. Medio siglo de un año de grandes películas, como fue el año 1971. Ah, sí, bueno, el año que debutó Spielberg con Reto a Muerte. También George Lucas. Sí, con THX 1138. Es un año tremendo. El 71, si yo no me equivoco, es el año de contacto en Francia, además. Naranja mecánica. Naranja mecánica. Yo con naranja mecánica tengo mis dudas, pero como hay mucho admirador, no voy a ponerme en contra. Pero, porque es una década, esa década en el 71 y en la década del 70, es la década en la cual cambió Hollywood y aparecieron los autores importantes, que fue la primera camada, siempre hay que contarlo, es la primera camada de directores de cine, Scorsese de Palma, Spielberg, Lucas, Polskrader, etc., que salió de las escuelas de cine, de las universidades. Porque hasta entonces los directores, viste, se hacían en la carrera, o sea, un tipo que empezó como doble y terminó siendo director, cosas por el estilo. Claro. Lo hacías desde adentro trabajando. Esa es la primera camada y, bueno, cambiaron el cine para siempre, ¿no? Scorsese, etc. El año 71 es clave para la historia del cine. Madre, también. Sí, exactamente. La década del 70 es clave para el cine, para entender incluso el cine contemporáneo. Todo lo mejor y lo peor del cine actual nace en esa década con esa generación. Sí, y un tributo a la historia. En Hollywood se inauguró un museo de cine en Los Ángeles. Exacto. Es el Museo de la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood. Eso es un edificio, nada, yo vi las fotos, es una cosa impresionante, imponente, con una enorme bola, así, vidriada, donde tenés objetos muy conocidos. El acervo es de 27.000 piezas y van a tener exhibiciones permanentes. Ahí vas a poder ver al modelo de IT, los zapatos de Dorothy. El Mago de Oz, etc. El Trineo del Ciudadano. O sea que es una exposición que incluye un spoiler. Y va a haber exhibiciones, supongo, temporarias. Algo que está bueno. Esto se tenía que haber inaugurado hace bastante. Lo que pasa es que, bueno, la pandemia retrasó todo, ¿no? Claro. Y aparte, a la academia siempre le acusan de que lo único que hace son los Oscars. Y no, es un fondo bastante importante de preservación de la cultura cinematográfica de los Estados Unidos. Restaura películas, hace exhibiciones, da cursos, forma profesionales en la crítica y en el periodismo cinematográfico, en fin. Así que, es nada, es la meca dentro de la meca, si a vos te gusta el cine. Por supuesto. Y como nos gusta el cine, hoy es jueves, día de estrenos. ¿Y qué tenemos? Es un día con estrenos importantes, importantes grandes, sobre todo uno, que es 007, Sin Tiempo para Morir, de Kari Fukunaga. Es la despedida del rubio Daniel Craig del rol de James Bond. Tengo que decir que, habiendo visto todo, y aunque todo el mundo te dice medio lugar común, el mejor Bond del cine fue John Connor, y yo tengo bastante debilidad por Craig, porque tenía un equilibrio... Digamos, las Bond que hizo desde el Casino Real, estamos hablando del año 2006, en adelante, tienen una característica, que es que forman una especie de saga, a diferencia de las anteriores, ¿viste? Las películas de James Bond eran, empezaba y terminaba, y lo que pasaba en una no incluía en la otra. Claro. En estas hay como todo un hilo, ¿no? De cosas que van de una a la otra, personajes que se repiten, etcétera. Y este sería el final, incluso en Skyfall cuenta el origen de James Bond, su infancia, dónde viene, etcétera. Y ahí averiguamos que otra cosa es capitán de fragata de la Armada de Su Majestad, cosa que muchos olvidan, el hombre es un militar formado y de carrera. Acá, esta película es bastante larga, 163 minutos, bastante más larga de lo que suelen ser las películas de James Bond, que igual no son cortas, y cuenta... se parece a algunas otras, ¿no? En la que Bond está retirado, no quiere saber más nada, y, bueno, una venganza personal lo obliga a volver a la acción. Y, como siempre, se va a tener que encontrar con un supervillano malvado, así, que quiere dominar el mundo, y se va a tener que apoyar en un villano de una película anterior, en fin. Digo, no hay ninguna novedad en cuanto a la trama. Lo que me parece que es una novedad, y es un gran cierre para Craig en su ciclo Bond, es, primero, el buen equilibrio que tiene la película entre la historia... Las historias de James Bond son más parecidas a las historias de superhéroes que las de Spías, ¿no? James Bond nace en la Guerra Fría, pero en realidad nunca combatió el comunismo, nunca se metió en política, son todos millonarios megalómanos que quieren dominar el mundo, o destruirlo, porque sí, digamos, James Bond está mucho más cerca de Batman, por ejemplo, que ponele de la novela de Jean Le Carré, que no tiene nada que ver con él. No, es un héroe de acción, ¿no? Y lo de siempre. Mucha acción, y lo de siempre, digo, mucha acción, persecuciones en automóviles... Sí, el tipo siempre elegante, traje... Explosiones, un amor... Sí, es un bombiván, como siempre. Ahora, te decía, hay dos cosas. Primero, Craig sabe equilibrar muy bien lo que es actuar con el cuerpo, las escenas de acción física, con una emoción que vos le crees. Con Brown, por ejemplo, eso no ha pasado. Brown nunca era emocional, era siempre tirando a cómicos, ¿no? Lo mismo con Roger Moore. Con Craig le crees la emoción. Primera cosa, es muy importante para meterte en la película. Y la segunda, a diferencia de otras películas de Bond, recuerdo, qué sé yo, las de Sam Mendes, ¿no? Spectre, por ejemplo, donde hay mucha coreografía y mucho uso del plano pictórico para las escenas de acción. Acá, las escenas de acción tienen un ritmo interno. Digo, qué sé yo, si lo ves, podés verlo en el tráiler, hay unos camiones que saltan... Y está filmado de tal manera que vos sentís que están en el aire. No es solamente... Quiero decir, se toma el tiempo, cada escena, para que la acción recupere la fuerza emocional, que no sea solamente la proeza técnica. Eso es mérito de Cari Fukunaga. Fukunaga es un tipo que hizo una gran serie en HBO que se llamó True Detective. Tiene tres temporadas. La primera es excelente, la tercera es muy buena, la segunda pésima, pero mola de lado. Y que había hecho ya un par de películas, todas con mucha densidad, una mezcla de acción y densidad emocional bastante fuerte. Y acá, bueno, yo creo que lo mejor de la película es que hay un director atrás que sabe hacia dónde va. Y sabe, conoce bien al personaje. Lo que me parece menos interesante de la película es el villano, que es Rami Malek. Lo vimos hacer de Freddie Mercury en Razo de Aboemia. Y parece que sigue siendo Freddie Mercury, pero con una deformidad en la cara, digamos. Es el que tiene la máscara. Sí, sí, sí. Exactamente. Hay un poco de sobreactuación, pero creo que ahí hay un tema de Marx. Es que el propio actor cree que los villanos de Bond siempre tienen que ser un poco caricaturescos. Otra vez volvamos a la influencia del superhéroe. Y por ahí, en este caso, no cuaja tanto. Pero es un defecto, si querés, menor. En una película que yo creo que está dentro de lo mejor de una serie que ya tiene 26 películas. Sí, un montón. Desde 1962. Y que despide a un muy, muy, muy buen actor que ha hecho muchísimas otras cosas con muchos tonos diferentes de la mejor manera. Así que, sumamente recomendable y sin tiempo para morir. Bien, ¿segundo? Sí. Una película interesantísima argentina que se llama Nocturna, de Gonzalo Calzada. Es una película a él sí, breve, 78 minutos. Es una película de terror. No es una película de terror en la cual vos vas a tener un susto cada dos minutos. O sea, no se basa en el efecto, sino en el crecimiento psicológico de la historia. Hay mucha sensación de encierro. Está muy bien utilizada la luz y el color. Esto transcurre en una noche. Y el protagonista es un hombre que está a punto de cumplir 100 años, que tiene problemas con la memoria, empieza a olvidar cosas. Quiere, de algún modo, poder recuperar ciertas cosas de su pasado o, digamos, disolver ciertos pecados. Depende mucho de su mujer, con la que no se lleva bien. Y pasa algo, ¿no? Pasa algo, algo criminal, algo sangriento, que, de todos modos, parece deslizarse cada vez más hacia lo sobrenatural. Esta película es una película argentina, repito, de Gonzalo Calzada. Y, para mí, tiene un plus, que es la mejor actuación en el cine de Pepe Soriano. Sí, Soriano es el protagonista. Acá, quiero decir, otra vez, los actores bien dirigidos pueden hacer cualquier tipo de película y hacer algo genial. Aparte es que Amarilu Marini, que para mí también es una de las grandes actrices argentinas. Pero lo que hace Soriano, sosteniendo la película, pero que además no es solamente una clase de actuación. O sea, ¿viste esa película donde lo que vas a ver es exactamente al actor? No, no. Acá hay una trama. La película requiere que el espectador vaya construyendo un rompecabezas donde hay cosas que son y cosas que no son porque el punto de vista es el de un personaje que está perdido la memoria, está envejeciendo, su mente le falla un poco. Y, a pesar de eso, hay algo terrible que tiene que ser descubierto. Realmente, Te Mete en el clima está construida con absoluta habilidad y, digamos, con mano de hierro. O sea, el guión va con mano de hierro, la historia va con mano de hierro y Soriano tiene una actuación extraordinaria. Me parece muy, muy buena alternativa incluso para los que, digamos, desconfían que en la Argentina se puede hacer un buen cine de género Nocturna de Gonzalo Calzada. Me parece una muy buena película para... Aparte para disfrutar en el cine porque esas luces y ese encierro generan un efecto diferente en la pantalla grande que en tu casa. Es buena la crítica, entonces, para Nocturna. ¿Con qué seguimos? Para... Seguimos con una película que se llama Una educación francesa de un realizador que se llama Jean-Louis de Jean-Luc Lida Siderac. Acá tengo que decir que más allá de que uno... A ver, esta es una película que desgraciadamente confirma prejuicios. Quiero decir, mire, cuando vos decís al cine francés es muy hablado o muy no sé qué, es una película en blanco y negro que cuenta una historia probablemente autobiográfica de un joven que llega a París a estudiar cine y bueno, se ve enganchado en cierto tipo de relaciones amorosas, amistosas y tensiones que le impiden llegar a la creación artística. También es una película larga, pero lo que pasa con esto es que está... Estéticamente es muy bonita, digamos, pero son los lugares comunes del estudiante de cine y sus recuerdos de juventud que es un tópico muy, muy, muy repetido por el cine francés desde la Nouvelle Valle. Tiene mucho de la Nouvelle Valle de homenaje a Truffaut, a Godard, a Rivette, desde la época de la década de 50 y de los 60 en cuanto a actuaciones, tipo de planos y todo eso, pero vos decís, para, para, para eso yo ya lo vi y por muy estético que sea, da la impresión de, y lo digo tratando de ser lo más respetuoso posible, un examen final de un aplicado alumno de la escuela de los festivales. Es una película que pasó por Berlín y por muchos otros festivales y que fue básicamente aplaudida, pero no representa ninguna gran novedad. Es bonita de ver, pero si querés ver una Nouvelle Valle o querés ver esta clase de cine, ya se hacían los años 80 las películas de Arnaud Despleyant, si alguien recuerda ese nombre, o de Olivier Sayas, iban por estos caminos y lo hacían mucho mejor. Vea, es una película que no está mal, pero que son tópicos transitados sin mucha novedad. Esto se llama Una educación parisina de Dan Luc Siderac, un autor, igual yo creo que ahí hay talento y que en algún momento veremos alguna otra cosa que levante el promedio que nos deja esta película. Por último, tenemos Los Santos de la Mafia, una película de Alan Taylor, norteamericana, protagonizada por Michael Gandolfini, que es el hijo de James Gandolfini y que cuenta, es una especie de precuela de los Sopranos. O sea, cómo Tony Soprano, cómo era el barrio de Tony Soprano, cómo se generaron sus relaciones, etcétera. Es menos mafia que película de barrio, vamos a decirlo así, un poco, esas dos tendencias siempre estuvieron en la serie, pero acá es menos mafia que película de barrio, por un lado, y por el otro, si bien está bien, también es una película mediana, no mediocre, pero sí mediana, vos decís, espera, para, para, yo vi Buenos Muchachos ya y esta es como Buenos Muchachos descafeinada, ¿no? Con menos carga de violencia o de cosas terribles o de estallidos de lo que tenía Buenos Muchachos, una película, la película de Martin Scorsese que, dicho sea de paso, hoy sería infilmable por su carga de violencia, así, de esos estallidos de violencia que tenía o por el personaje y por el caso de las mujeres, eso, cada vez no se puede filmar. Esto es, vuelvo a decir, Buenos Muchachos sin cafeína. No está mal tampoco, o sea, es una película bastante entretenida y Michael Gandolfini haciendo el rol que hizo su padre está muy bien. También está Vera Farmiga que es una actriz que te sube dos puntos a cualquier película, así sea la película más chiquita, la de Los Infiltrados, la de Conjuro, la de Amor en el Aire, Vera Farmiga es una actriz que te sube dos puntos y hace que la película se vea con amabilidad aunque no con demasiado entusiasmo. Bien, bueno, once y media, voy con dos de las cuatro que recomendaste, que anunciaste como estreno para hoy, Leo, las dos primeras, la de James Bond y la argentina son las que me inquietan. Vaya nomás y vaya que hay calidad y cantidad. Muy bien. Leonardo Despósito, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vos, hasta mañana. Que tenga buen día. Once y media de la mañana así pasaba la columna de espectáculos con los estrenos de cine con Leonardo Despósito. Gracias. 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 Gracias.